7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 No cabe duda de que existen personas que nacieron para ser grandes y dejar su nombre plasmado con letras de oro en la memoria colectiva de la humanidad. Aun cuando existen personajes históricos que les llevan más de media vida para ser considerados como relevantes, existen otros que en plena infancia o bien sin ni siquiera haber alcanzado la mayoría de edad, se ocupan un lugar digno de respeto y de reconocimiento debido a sus proezas y hazañas a tan corta edad, otros tantos desafortunadamente solo se quedan en simples promesas que no llegan a trascender. Aquí te muestro los 7 niños que han hecho historia en el deporte. Comenzamos. Séptimo puesto El kitesurf es un deporte muy joven. Comenzó en el año 1998, pero no fue hasta el año 2002 cuando se realizaron las primeras pruebas del mundial. Durante el año 2004, surgió una niña española de nombre Gisela Pulido, quien con tan solo 10 años de edad, se proclamó campeona mundial del circuito, venciendo a rivales adultos. Desde ese año hasta la fecha, no pararía de cosechar éxitos sumando en su palmarés 10 campeonatos mundiales, por si eso fuese poco, recibió el récord Guinness como la campeona del mundo más joven. A sus 22 años de edad, el sueño de Gisela es participar en los Juegos Olímpicos y ganar la medalla de oro para su país. Aunque desgraciadamente para ella, el kitesurf todavía no es considerado una prueba olímpica. Finalmente Gisela no pierde la esperanza de que para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 esto cambie. El hecho de que continúe vigente cosechando logros y de ser considerada por más de una década la mejor en el kitesurf, le hace ganarse un lugar en este ranking. Sexto puesto Como es bien sabido, los Juegos Olímpicos son considerados la mayor competición deportiva del mundo. La primera edición de las Olimpiadas de la Era Moderna se llevó a cabo en Atenas, Grecia, el 6 de abril de 1896. Desde aquella oportunidad han sido realizadas cada cuatro años en diversas ciudades del mundo. Siendo las únicas excepciones las ediciones de 1916, 1940 y 1944 debido al estallido de la Primera y Segunda Guerra Mundial respectivamente. Una anécdota curiosa sucedió en los Juegos Olímpicos de 1900 celebrados en París, Francia. Para entonces ya se había incorporado al remo como un deporte olímpico, en el cual se incluyó una categoría denominada doble par con timonel. El equipo de holandeses conformados por Rayloff Klein y François Brandt decidieron momentos antes de la gran final sustituir a su timonel Hermanius Brockman, que pesaba unos 60 kilogramos aproximadamente, por un niño de entre 8 y 9 años que no pesaba más de 32 kilos, que se encontraba observando entre los espectadores lo que ocurría de manera despreocupada. De tal manera, los dos remeros se le aproximaron y le preguntaron si le agradaría sentarse en el puesto del timonel, a lo que el niño con curiosidad les preguntó que qué era lo que tenía que hacer. Los holandeses le respondieron que nada, solamente sentarse en ese lugar para cumplir con el reglamento. El pequeño francés aceptó y se dispuso a hacer historia, ganando la gran final al lado del dueto francés. Cabe mencionar que en ese entonces, la reglamentación del Comité Olímpico Internacional permitía hacer este tipo de combinación. De esta manera, fue como un niño hizo historia en los Juegos Olímpicos, aunque después de concluir la competencia, jamás se volvió a saber nada sobre él, por lo cual, su anonimato es un gran misterio en nuestros días. Quinto puesto Ya hemos hablado sobre el niño desconocido que ganó el campeonato de remo en la Olimpia de París de 1900. Sin embargo, el niño que tiene el privilegio de tener el reconocimiento oficial de ser el más joven en ganar una medalla de oro en Juegos Olímpicos, es la norteamericana Marjorie Westring, la legendaria clavadista quien ganará la medalla de oro en la competencia de salto de trampolín de 3 metros en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, a la edad de 13 años y 268 días. Desafortunadamente, debido a la suspensión de los Juegos Olímpicos de 1940 y 1944, a causa de la Segunda Guerra Mundial, Marjorie perdió la oportunidad de obtener más logros en su carrera deportiva. En el año de 1976, Marjorie fue incluida en el Salón Internacional de la Fama de la Natación, así como también en el pasillo atlético de la fama de Stanford. Cuarto puesto Fu Minxia Nació un 16 de agosto de 1978 en China. Es ganadora de 5 medallas olímpicas, 4 de ellas de oro y 2 títulos de campeona mundial. Está considerada como una de las mejores clavadistas de toda la historia. Junto a su compatriota Yuan Jing Jing, Fu Minxia ganó su primer mundial en 1991, cuando solo tenía 12 años, convirtiéndose en la campeona mundial más joven de la historia. En los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, fue una de las grandes estrellas al ganar la medalla de oro en saltos de plataforma con tan solo 13 años y 350 días. Fue la campeona más joven de esos Juegos y la segunda de toda la historia, solo por detrás de la estadounidense Marjorie Westring de la cual ya hablamos en el puesto anterior de nuestro ranking. Esta precocidad hizo que la Federación Internacional de Natación estableciera una edad mínima para los clavadistas de 14 años, por cumplir en el año de la competición, para participar tanto en Juegos Olímpicos como en campeonatos mundiales. En el año de 1994, ganó en Roma su segundo título mundial en plataforma, mientras que en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, consiguió ganar el oro tanto en saltos de plataforma como en el trampolín. Fu Min Sha se retiró tras los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, donde ganó la medalla de oro en salto de trampolín por delante de su compatriota John King King, que con el tiempo se convertiría en su gran sucesora, llegando incluso a superarla en logos. Precisamente en Sydney, ambas formaron pareja en la modalidad de saltos sincronizados, donde consiguieron la medalla de plata por detrás de las rusas. Esta era la primera edición de los Juegos, en la que los saltos sincronizados formaban parte del programa olímpico. Finalmente, en el año de 2002, se casó con Anthony Lyon, un político y hombre de negocios de Hong Kong con el que tiene tres hijos. Edson Arantes Donacimento, mejor conocido como Pelé, considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos. Nació un 23 de octubre de 1940. Inició jugando fútbol en las calles. Jugaba con sus compañeros de la escuela, con sus vecinos. Sin embargo, su carrera como futbolista profesional comenzó a los 13 años, cuando se integró a los juveniles del Club Atlético de Bauru. Su primer entrenador fue Valdemir de Brito, un futbolista que jugó con la selección nacional brasileña en la Copa Mundial de 1934. Fue de Brito quien llevó a Pelé al equipo Santos de San Pablo y con el Santos vino la consagración y los mundiales. En la final del Mundial de Suecia 1958, con tan solo 17 años y 249 días, Pelé fue toda una revelación. Dos goles espectaculares del joven futbolista dieron a Brasil un triunfo demoledor de cinco goles contra dos ante Suecia. El equipo anfitrión. A la Copa Mundial de 1958 siguieron otros mundiales para Pelé. En Chile 62, una lesión muscular le impidió participar en casi todos los encuentros. Sin embargo, aún así logró anotar un gol memorable en el primer partido contra México. En 1969, Pelé anotó su gol número 1000. Su siguiente Copa Mundial fue en México 70. Ahí exhibió lo mejor de su fútbol y talento, levantando la Copa para ser el único futbolista en la historia que ha ganado la Copa Mundial en tres ocasiones. En octubre de 1974, se retira del Santos para reaparecer un año más tarde en el cosmos de Nueva York. Pelé jugó su último partido en Nueva Jersey, el primero de octubre de 1977. Luego de haber anotado 1.284 goles, según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol. A pesar de nunca haber ganado el Balón de Oro en su carrera futbolística, premio al que en aquella época solo podrían optar futbolistas europeos, el 13 de enero de 2014, en la gala de la premiación de la FIFA de Balón de Oro, la FIFA le concedió el FIFA Balón de Oro honorífico por su gran trayectoria. Segundo puesto Nadia Comaneci nació en Bucarest, Rumanía, el 12 de noviembre de 1961. Fue descubierta por quien acabaría siendo su entrenador, Vela Caroli, cuando tenía tan solo 6 años de edad. Empezó a obtener sus primeras victorias en categorías juveniles en 1970. Para el año de 1974 ya era campeona juvenil mundial en la categoría absoluta en su primera actuación en competición internacional durante los campeonatos de Europa celebrados en Noruega. En el año de 1975 demostró sus excepcionales cualidades, pues superó con 4 victorias individuales a la rusa Lyudmila Turisheva, pentacampeona de Europa. Fue sin embargo en los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976 donde se reveló como un auténtico prodigio de la gimnasia, obteniendo 7 máximas puntuaciones de 10, y las medallas de oro en las disciplinas de paralelas asimétricas y de barra de equilibrio, así como en la general individual. Sus estéticos vuelos la convirtieron en una popularísima figura del deporte mundial y su país fue recibida como una heroína nacional. Tras unos años de irregulares resultados en competencias, que sin embargo no le impidieron ganar el campeonato del mundo en Estrasburgo de 1978, obtuvo dos nuevas medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Moscú 80, en suelo y barra de equilibrio, y el segundo puesto en la general individual. Para el año de 1984 se retiró de la competición activa para convertirse en la entrenadora del equipo rumano, y unos años más tarde también lo sería del equipo canadiense. En 1989 se instaló en Estados Unidos, donde reside actualmente y continúa vinculada con el mundo de la gimnasia, mientras se ocupa de diversas obras de caridad en todo el mundo. Simplemente nadie como Nadia. Primera en el puesto La norteamericana Frisha Zorn, invidente de nacimiento, es considerada la mejor atleta paralímpica de la historia, ya que en sus logros puede presumir de haber obtenido 55 medallas paralímpicas, de las cuales 41 son de oro, 9 de plata y 5 de bronce, durante poco más de dos décadas de competir a un gran nivel. A la edad de 16 años participó en los Juegos Paralímpicos de 1980, que se llevaron a cabo en Holanda, obteniendo la nada de especial de cifra de 7 medallas de oro en la disciplina de natación. 5 de dichas medallas fueron ganadas en competencias individuales, y dos más de ellas por equipos. Cabe mencionar que actualmente aún posee dos récords mundiales en su categoría de discapacidad, el de 200 metros de espalda y el de 400 metros combinados. En el año de 2012 fue incluida en el Salón de la Fama del Comité Paralímpico Internacional. Trisha estudió leyes en la Universidad de Nebraska. Como abogada, ha ayudado tanto a los soldados estadounidenses heridos como a las mujeres a ingresar y participar en el paradeporte a través del Departamento de Asuntos de Veteranos. También ha trabajado como representante del deportista en el Consejo Asesor de Atletas del Comité Olímpico de los Estados Unidos. Sin duda alguna, Trisha Zorn es un ejemplo claro de tenacidad y superación humana para salir avante de la adversidad, demostrando que para triunfar en la vida no hay límites. Te agradecería encarecidamente si le dieras pulgar arriba, así como también pudieras compartir este video. Interactúa conmigo, siguiéndome en mis redes sociales, para opinar, comentar o sugerir qué rankings te gustaría ver en este canal. En la descripción del video encontrarás los links. Esto fue un relato del rankingero, y nos vemos hasta dentro de un rato. ¡Gracias! ¡Gracias!